Feliz, feliz por eso, por seguir entrando en la historia de este crután tan grande. Ojalá podamos seguir sumando a alguno más para seguir teniendo más y seguir de esta manera. Bueno, porque se me fue el dolor y era lo más importante, ¿no? La verdad que es un dolor muy feo, del cual me tuvo prácticamente todos los días en la cama, sin poder moverme. Hoy me encontraba bien, ayer también. Lo sentí un poquito en el segundo tiempo que me empezaron a pesar las piernas, pero lo importante es que no tenía dolor, que era lo fundamental. Ojalá, ojalá cuanto más títulos podamos conseguir mejor. Sabemos que cada año es más complicado, pero intentaremos pelear por todo, como lo hacemos cada año que arrancamos, con mucha ilusión y muchas ganas de poder seguir de esta manera. No, lo hace especial por lo que es el campeonato, es un mundialito y salimos los mejores equipos del mundo otra vez. Poder conseguir eso un año más es algo impresionante. Es especial por lo que significa, nada más. Contento por pasar la historia con un título más. Desde que llegué hemos ganado muchos títulos, hemos seguido haciendo historia y para eso seguiremos, para seguir ganando títulos y hacer historia en el mejor club del mundo. Sí, sí. Muy contento por todo, muy feliz de ganar el mundial. Un dos mejores momentos de mi vida. Para todos los brasileños ha sido mucha ilusión disputar el mundial y ganar. Es increíble, pero estoy muy contento por estar haciendo historia. Bueno, la verdad que muy contento, muy feliz por eso, pero más que nada por haber conseguido el objetivo, que era lo que queríamos, ser campeones y bueno, ayudando al equipo, sea con gol o con lo que sea, bienvenido sea y bueno, disfrutando este momento del equipo también. Lo importante es que uno, lo que se lleva la felicidad de haber conseguido un título soñado, que no es para nada fácil, costó mucho llegar hasta acá y bueno, sabíamos que era una oportunidad única. Para eso vine, para conseguir títulos, para conseguir cosas importantes y bueno, este equipo se plantea a cada medida que el torneo que nos enfrentamos es tratar de ganarlo y bueno, este era un desafío más del cual lo afrontamos de la misma manera que otros y bueno, ahora el próximo objetivo creo que lo tenemos más que claro es seguir por la misma senda y no agarrar un bajón que la mayoría de los equipos lo han agarrado después de ganar un mundial de clubes y bueno, ese es el próximo desafío que tenemos. Son jugadores impresionantes, increíbles, que marcan la diferencia, lo de Leo es abismal y la gente que lo discute hoy en día no sé qué mira y bueno, lo de Ney está pasando por un momento espectacular después de varios días sin hacer fútbol oficialmente, bueno, la gana, la velocidad no la pierde, la calidad tampoco y bueno, también disfrutando de un jugador de lo que es Andrés también. Sí, la verdad que muy contento, muy satisfecho del trabajo que hemos hecho, al final es muy duro llegar aquí, es muy complicado y poder volver a ganar más aún, entonces por eso hay que estar muy feliz, hay que estar muy feliz porque el trabajo ha sido hecho como habíamos planteado y el objetivo, pues volvemos con él, que era como habíamos planteado también.